Venga Ay Si he rido grave es porque me estoy tomando un café Mientras No, pero si coserás Venga Que más modos hay Aquí en En el Revolution Venga, voy a dejar una liga, a ver que tal Así para brillar un poco No está siempre Con esto que además no viene nadie en mis partidas Normal, todo el mundo está ahí En el En el modo normal Torneo, voy a probar Tampoco Tampoco No que se coja Si soy En fin Me voy a coger ahora ya un personaje que se va a utilizar Me voy a coger a Hinata Con el DLC Que me compré el otro día Y esta he ya con estos Me voy a coger a las compañías de verano Los cojo más que nada Porque se manejarlo mejor Se ha gustado Me voy a coger a las compañías de verano Que también sabe cuando sacrificar los refuerzos O sea, los refuerzos Los cambiazos O sea, los cambiazos No, no puedo hacer eso Joder, la batalla en el aire, eh Uy No Mierda No puedo hacer el ataque final Me ha hecho la puta Rera de sellos Encima me recorta dos cambiazos Si no llegase para que no usen bien los cambiazos No sé por qué Me hubiera ganado ya O ahí Un dragon guapo que no me da Me hubiera ganado ya O ahí Un dragon guapo que no me da Mierda He hecho usado los refuerzos, coño Si los he usado O sea, les doy justo antes de que haga el control Contraataque Flipante esto Es flipante Es flipante Es puta mierda el juego Coño, si le doy justo antes a los refuerzos Justo antes de que haga el contraataque ¿Por qué no, coño ¿Por qué coño no salen? Que tienen retraso mental Y tardan en salir No me jodas Es puta mierda el juego Es que Encima quedo mal Siempre diciendo Que se juega con Hinata Que se juega realmente Y luego siento que me están ganando Puta mierda Voy a jugar con Hinata todo el rato No, todo el rato no Pero bueno Puta mierda Nadara, ¿no? También tenía un buen número de veces con ese Ay, por favor Pero es que no hay una partida En la que no esté Toby Puta mierda Todo desesperante Ay, qué bien, ¿no? Como sale Toby aquí ¡Hala, otra vez! Nada, vete por ahí a pastar un rato Hijo de puta Ay, ya estoy todavía aquí ¿Y dónde por culo? Que claro Eres Shishui Como te teletransportas A todos los putos lados Pues claro, es muy fácil, ¿no? Sacas a Toby Me pegas un combo Y como te teletransportas Me das para el otro lado Y justo me das Y me dan las putas bombas De nuevo, otra vez Tranquilidad Tranquilidad ya Tranquilidad Tranquilidad Tiene un puto ataque este Y Tamazo también Sí que si sueles la hostia, coño Pero Más rápido Que quiero seguir pegándole de hostias Al hijo de puta Este ya Coño Los cojones Puta mierda Sácate a Toby Venga Sécale Sécale Y encima Todos recibiendo Todos recibiendo Todos recibiendo Puta mierda De juego Puta mierda De juego Puta mierda Que si te gano Te desconectas, ¿no? Hijo de puta Otra vez Otra vez Le voy a ganar con Hinata Mis cojones Ojalá sea Si soy otra vez Con los mismos respuestos Para darle una lección ¿Qué hace? No sabe Qué herramientas De noob cogerse Está diciendo Si cogerse a Toby O a Kimimaro No sé De refuerzo O si cogerse A Shishui O no sé Alguien roto en este juego Kashi-Nama O Sasuke A ver si es que Es que no falla Toby yo creo que lo tiene ahí Marcado Ahí fijo Se sabe la casilla exacta De donde está De memoria Tras y No sé Segundo Segunda página Puesto 15 Por decirlo No sé No falla La gente con Toby Todo el rato Vamos Venga Vamos allá Y aquí Akamaru No hace una puta mierda ¿No? En cambio cuando Es el refuerzo De la otra persona Si hace Puto Toby de mierda Los cojones Coño La puta Sakura También Por favor Pero los refuerzos ¿Para qué están? ¿Para qué están Los putos refuerzos? Si es que no están Para nada Ahora no me coordino bien ¿Cómo es posible esto? Me mata encima Cuando quita la mierda De ataque ese De la Una vez más Contra este Y ya Pues cambio Que gente Me aguarda El botón de camisa No sirve para una puta mierda Porque vamos No sirve para una puta mierda O sea Te veo mucho Aquí Siempre esperando No debe jugar mucho La gente contigo Se acabó Último combate Aquí ya O sea Contra este tío Cogéndome Bueno no Cogéndome aquí ya Último combate Contra este Tocando ya los cojones Cada derrota es peor Que la anterior A lo mejor me pone el refuerzo Pero no he dicho Que lo iba a ganar Con este equipo Me da que en el Storm 4 Van a quitar Lo de La división extra De tipo técnico Suprema Despertar Y refuerzo Porque hay mucha gente Que se ha quejado De eso A mi no me importa La verdad Pero hay mucha gente Que se ha quejado Pero también imaginaros Con Minato Que No Minato No Que cojones Por favor Porque todo No sé Alguien como Shishui Que se transforme en Susano Y una vez que te haya ganado O sea Te haya dado una paliza con Susano Te haga el ataque final No me da puta mierda No te haga el ataque final Lo hago con Susano Soy 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 un mongolo De mierda Venga si no Dale o algo Por fin Por fin Por fin Un puto refuerzo Que se haya para algo Ya empezó mal Si Wuxi Hazlo No sé Para qué lanzo así No tan lejos Te lo usas En plan Que ahí Con tu tobicito Ahí Te lo usas Te lo usas Te lo usas Te lo usas Y Te lo usas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.